episodio vintage número 3 que hace un montón que no hacía uno de estos y hoy les voy a traer una distro que yo no solamente usé yo bastante tiempo allá en mis inicios sino que también fue una de las primeras distros que yo pude instalarle a mis amigos y que bueno en algunos casos anduvieron bien y en otros casos al mes me pidieron que les instale windows vamos con la intro y miremos a asterix genio linux hola qué tal bandurria cómo andan bienvenidos a este nuevo episodio vintage de la garza resistente mi nombre es francisco y como les decía en la introducción una de las distros una de las distros que yo utilicé después de ubuntu fue asterix bueno asterix estaba basada en ubuntu obviamente uno cuando cuando se inicia o por lo menos me pasó eso a mí yo cuando me inicié en el mundo de genio linux la primer distro con la que me inicié fue ubuntu y luego fui empezando a probar cuando uno en esa época descubría que guau cuántas distribuciones que hay empecé a probar y empecé a investigar y ya digamos de golpe me entero de que había distros de la rama devian distros de la rama de bueno de red hat de fedora fedora core en esa época de qué sé yo de la rama suce de buf bueno uno empieza a descubrir todo eso y obviamente sentía mucha curiosidad pero lo primero que uno agarra son las basadas en en este caso ya sea basadas en devian o basadas en ubuntu porque bueno era lo poquito que yo sabía era esa clase de distros así fue como conocí a asterix así fue como conocí a confusion así fue como conocía tuquito fueron distros que dije bueno me voy a salir del mundo de ubuntu y pero voy a estar todavía dentro del mundo de ubuntu porque son todas distros basadas en ubuntu turix creo que era una la verdad me parece que fue una época de oro para el software libre español porque en esa época estaba repleto de opciones españolas turix fue una de ellas vamos a la pantalla y se las muestro bien amigos acá iniciamos el este live porque estaba ofrecía modo modo vivo asturix lo que están viendo acá es el escritorio k de plasma 3 concretamente perdón plasma 4 plasma 4 que es un escritorio que a mí me encanta vamos a elegir el idioma pusimos español y vamos a ir a probar asturix miren lo que es esta preciosura ahí se está se está lanzando y ahí está cargando plasma 4 miren qué belleza bueno nos tiró un error de cada crash concretamente con el k notify si tengan en cuenta que este escritorio está discontinuadísimo hace miles de años sí ahí está esto que ven es el escritorio plasma 34 miren lo que era bueno plasma 4 si la distribución de este chico que se llama louis louis iván cuente cuente o cuente un pibito y era trabajaba tenía 15 años en serio con 15 años en la vida de hecho está distro y que además después asturix fue digamos mutando de la versión de en cade pasó a tener una versión en lx tenía una versión lite de en el xd y también pasó a una versión en genome pero con una cel propia que había escrito él que se llamaba asturix on un genio porque era muy chico era un pibito y la verdad este un crack vamos a quiero mostrarle una cosita saber si puedo ver los repositorios acá será que podrá entrar y si no lo tendremos que hacer por consola quiero ver los repositorios para mostrarles en qué ubuntu estaba ahí está el maverick ubuntu maverick mercat que si no me falla la memoria es la 10 04 pero por las dudas vamos a abrir el navegador traía el navegador chromium acá nos pregunta así que buscador queremos usar bueno pongamos este google y vamos a poner maverick mercat ubuntu 10.10 si ubuntu 10.10 es la versión en la que se basa este este sistema asturix miren lo viejo está hablando de una distro de hace 14 años y bueno tenía cosas interesantes esta misma versión asturix 3 yo se la instalé a un amigo que tenía una una all-in-one este y a mí yo estaba muy satisfecho yo para mí andaba muy 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 bien con con asturix este ese equipo pero bueno él no se habituó al paradigma no a la interfaz no se habituó y le tuvimos tuvimos que volver a windows este ese fue uno de mis grandes o mis primeros fracasos este en el mundo es de querer este digamos de alguna manera predicar este congenio linux este se le entraré a un gran aprovecho porque este vídeo lo estoy grabando día 25 de septiembre y es el cumpleaños justamente de esta persona así que carlitos un abrazo yo sé que quizás él ni se entere porque carlos no sigue el canal no no es no le gusta mucho el tema tecnología estoy casi seguro que no lo sigue pero bueno no importa igual te mando un abrazo enorme querido amigo hermano de la vida hermano del alma este que encima vive lejos y no nos vemos nunca pero siempre acá este bueno yo le instalé a él asturix no le gustó y digamos a diferencia de él yo estaba pero contentísimo miren vamos a ver qué traía bueno tenía la obviamente toda la paquetería de cade en ese momento que sigue siendo la misma de hoy obviamente la de hoy está actualizada en cuanto a las versiones pero trae ocular ya traía gimp miren pre instalado tenía la suite ofimática open office antes de que se rompiera open office y apareciera libre office que es libre office es un fork de open office este antes que pasara eso existía open office si y venía con open office tenía buen view como visor de imágenes camoso para capturar la cámara web que lo que hubo la cae snapshot para hacer captura de pantalla el simple el simple scan que todavía hoy existe y resiste el paso del tiempo el catorren programita para bluetooth miren tenía acá un acceso directo a facebook pero no se confundan no es que tenía una aplicación de facebook sino que tenía este programita que van a ver acá que se llama asturic bridge y el asturic bridge básicamente es un gestor de web apps convierte páginas webs en aplicaciones como si fueran aplicaciones de escritorio este yo acá ya tenía digamos pre instalada él nos mandaba ya pre instalados a twitter llamendo gmail google este vendía a ser google docs el viejo google docs el google calendar facebook y uno acá podía añadir y entonces le ponía la dirección le escribía un nombre le elegía un icono y nos vemos lo mismo que hace la herramienta ice de peppermint hoy en día bueno ya lo hacía en el 2010 este asturic 3 si una locura este era 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 innovadora la distro después venían eso sí no venía llena de cosas no obviamente acá vemos el web app de gmail de google calendar de google docs venía con copete como los programas de mensajería que antigüedad por dios tenía una herramienta para los internet por día lap se acuerdan el día que venían los modem que venían que parecían un un platito volador si dios santo bueno tenía pues él como cliente y recebe chocó yo usaba chocó para twitter que locura bueno camel firefox pero no firefox instalado sino el instalador era como un acceso directo vos clickeabas ahí y se te instalaba firefox porque por defecto venía con google chrome venía la página de asturics que funcionaba offline porque la página de asturics estaba cargada dentro de el sistema con lo cual si vos necesitabas usarla como pantalla de inicio te iba a funcionar aunque estés desconectado de la red bueno twitter el web app installer y chromium todo eso tenía en internet ya venía cargadita de cosas en multimedia amarok k3b para quemar discos que en esa época era súper común año 2010 no las pasábamos quemando discos y de hecho las instalaciones de general inox se hacían con cd no no se hacían con memorias usb sound mixer y el reproductor vlc oficina toda bueno cadres buques la suite camail de o contact carganá y según todo eso y acá tenemos los paquetitos de open office si por ejemplo vamos a abrir spreadsheet que es preside es vendría a ser libre office calc y esperemos que miren open office 3.2 de oracle sigue existiendo pero si en creo hay una aplicación que ha creado y a ver cuál es este ya va bien venía con java y ha creado así que nada mire acá está open office sí que no está en la versión no está traducido pero de todas maneras creo que cuando lo instalan o cuando mejor dicho cuando se instalaba asturix ahí si levantaba todos los paquetes de idioma y te lo dejaba todo en español eso nunca no recuerdo haber tenido problemas con las traducciones pero como verán miren es muy parecido a este libre office de acuerdo obviamente vendía este vendría a ser el abuelito de libre office que que locura que me dan me da mucha nostalgia todo esto bueno vamos a ajustes los clásicos ajustes de este kde system settings así era el panel de system settings de plasma 4 si hermoso simple lleno de cosas por supuesto había muchísimas opciones y muchísimas cosas para tocar ya en ese momento así que nada y mire me creció se me me está me están dando bastante mal a ver ahí está cerrate a esta existen settings me está dando algunos problemitas a ver el sistema en about asturix miren asturix x64 a detalle ya desde actores 3 venía en versión de 64 bits porque antes el buen esa época lo normal era el 32 bits pero ya estoy tenía 64 esta presentación que tiene acá créditos ahí está luís iván cuende ricardo lópez escribano marcos menéndez joaquín moncanut casals y eduardo que no quiso poner su apellido estos son los este el equipo el equipo detrás de que había detrás de asturix qué pena porque eran varios yo como jefe o líder de proyecto lo tenía a luís iván cuende que después bueno obviamente era un chico y te tiene que hacer cosas de chicos me imagino y además dedicarse a otras cosas y abandonó el proyecto pero veo que había varios más que podían haber agarrado esa lanza qué pena porque esto esto hoy no tengo ninguna duda que sería o qué quieren que les diga una distro de primera línea porque era buena era buena y miren en asturix home sí que tiene que es como un es como una a ver esto está en lenguaje html es decir es como una página web el local local y donde tenemos acceso a la cerca de a la web para ir directamente a navegar al foro a la wiki a la comunidad y a instalar si queremos instalar vamos a ir directamente ya estoy ya estoy y miren sí a no esto es para instalar programas miren este gestor de software no me acordaba de esto mire lo que es este gestor de software qué maravilla bueno obviamente no hay repositorio no existe el repositorio de maverick mercat va a buscar y no va a encontrar nada a ver dejemos que busque algo pero no no sé si encontrar algo ahí está no nada que ver porque miren en oficina manda a una página que ya no existe más que es app nr.com o sea perdió el dominio y nos vemos es decir que esto iba a buscar paquetes a una página web de esto no me acordaba les soy sincero porque para instalar programas en asturix yo utilizaba sinaptic creo que está a ver y si no estaba bueno yo instalaba sinaptic y instalaba desde ahí sí a ver qué más se me va el cursor y en utilidades bueno a conadi tray arc bueno lo clásico el clásica suite de programas de cade sí pero como verán bastante completita multimedia oficina y además algunas cositas propias de este el querido amigo o mejor dicho del equipo de asturix como por ejemplo asturix bridge bueno después el resto era cade 4 en su esplendor si como lo verán miren la elegancia que tenía cade 4 o sea para mí cade 4 a nivel visual estético era era muy superior a cade 5 y a cade 6 porque cade 5 y cade 6 en realidad no ha cambiado estéticamente pero cade 4 si nos marcó mucha diferencia entre su predecesor que era cade 3 que a la vista es absolutamente diferente y además cade 5 volvió a romper con todo no continuó el estilo visual de cade 4 con lo cual para mí cade 4 quedó como una gema y este para mí es precioso es precioso el tema aire este es 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 bello que quieren que era 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 hermoso muy 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 lindo miren dolphin vamos a abrir dolphin miren lo que es esto por dios como me gustaba este panel lateral de información que creo que sigue estando uno lo puede tener ahora dolphin dolphin con este con este tema miren es una locura miren es una locura que precioso que quieren que le digan me encanta así que nada bandurria querida bueno finalizamos este pequeño paseo en este aeroplano del tiempo y hemos visto asturix una de las distros que que me hace caer un lagrimón junto con por supuesto ubuntu con tuquito saben cual también le voy a pegar una mirada cuando consiga la imagen hizo tuquito me muero por 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 hacerles un episodio vintage porque es una de las que más cariño le tengo pero no consigo la hizo no consigo la hizo no existe por ningún lado y hay una distro que yo cuando después que yo tuve ese mi pc de escritorio esta que les comentaba la md atlon luego me compré una netbook marca asus ee pc asus ee 1001 me acuerdo un para mí era un equipazo porque robusto muy bien construido buena calidad y saben que distro le puse a esa una distro que estaba basada en ubuntu que se llamaba ubuntu eee o sea era una distribución digamos diseñada era finlandesa noruega de por ahí estaba diseñada para ese dispositivo en particular entonces dije vamos con esa distro al poco tiempo cuando la quise buscar me doy con que ubuntu ee había cambiado de nombre porque ubuntu no era oficial entonces ubuntu no dejaba que use la palabra ubuntu y este le pusieron el nombre de easy pc así que también ese es otra distro que usé mucho tiempo en la en mi primer netbook y también me hace caer un lagrimón junto con tuquito junto con confusion uff cuantas cosas que hemos probado en el pasado linuxer así que amigos espero que les haya gustado este este pequeño retorno en el tiempo como siempre acá dejo las formas de ayudar al canal mil gracias a todos los que le dan like a los que suscriben a los que comparten a mis dos productores generales a los a los que dan los súper gracias que la verdad bueno se pasan se pasan si recibo recibo mucho cariño por parte de ustedes y espero yo también devolvérselos este y bueno si por lo pronto a través de una pantalla les mando un enorme abrazo virtual de gol minuto 95 si los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio acá en la garza resistente chao y